Le toca, le toca, le toca ¡Perro! ¡Ni tú a su baño ya! ¿Qué nivel? Brunch Indo-Mexicano ¿Condiciones? Es un Brunch Indo-Mexicano Genera hasta 830 gramos de desechos Perfecto, porque la tecnología Turbo Flush descarga hasta un kilo Perfecto Perro, la taza está lista ¿Están preparados? ¡Momento! El papel, si hay ¿Están listos? ¿Estamos listos? Iniciando cagada en 3 2 1 Empuje ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Fuerte a la fase de desacomple! Iniciando fase de desacomple Inicio fase de desacomple En promedio son tan solo 3,8 litros de agua En 2,5 segundos en una sola descarga ¿Usted aprezca, perdito? Cuidado ¿Vamos? Houston Lo logramos ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Solver! ¡Solver! – ¡Ah! ¡Sí, manos! ¡Ah, p틴 парe! ¡Ah! ¡Ah, p four! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós!